¿Cuándo se volvieron tan cercanos y cuándo decidieron casarse? No puedo entenderlo. Yo tampoco lo entendía, pero el U la apareció de repente. Y como estábamos seguros, no había por qué esperar. Así es. Kunei debe pensar en el futuro. Debe ser feliz y atender... Los negocios de la compañía. Y cargar con ese peso, ¿cierto? Buenas noches. Bienvenida. Traje energías conmigo. Excelente, buena idea. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, señora? Bienvenida. Hola, Kunei. Aquí está mi futura hija, tan hermosa. Acabo de hablar con mi madre. Les manda saludos a todos. Dice que convencerá a mi padre de visitarnos. Son buenas noticias, ¿no creen? Señora Suré, ¿dónde pongo esto? Tráelo a la sala. ¿No vas a felicitarme? Felicidades. Muchas gracias. Gracias a ti. Es solo el comienzo. Haré que olvide a Feride. Y lo demás será más sencillo. No creo que sea tan fácil. ¿Sabes lo que he notado? Todo es más fácil... si tú no eres parte de esto. Nunca dejaré de vigilarte. Haz lo que quieras. Ahora Kuneita es mío. Feride es un dolor del pasado. Lo mismo que tú. No le temo a nada. Eres un idiota, tú. Un idiota cuyos planes nunca funcionan. No debería dejar solo Kuneit. Disculpa. Un saludo. Y te ves tan guapo, güey. Me gustaría una boda muy grande. Algo muy hermoso en un jardín. Son realmente el uno para el otro. Así es. Es una gran oportunidad. Primero está el negocio, ¿verdad? Sí. Lo mejor es que Kuneit se enamoró de ella. El padre de Ilul es dueño de una compañía en América. Podemos vender allá los muebles. Claro. Eso sería perfecto. Gracias, cariño. Gracias, cariño. ¿Y Tung? Probablemente está en el teléfono. No te preocupes. Disfruta de la noche. Me alegra que nuestra familia esté unida. Ferman, Ilul será un miembro de la familia como tú. Mi yerno siempre nos apoya. Nos enorgullece. Estamos seguros de que sentiremos lo mismo por ti. Naciré. Champán para todos. Enseguida, señor. Disculpen. Olvidé mi teléfono. Te mando a Mine. Despacio. Despacio. Rápido. Iremos por las otras chicas. ¿Hay otras chicas, Rifat? ¿Qué pensabas? ¿Hola? ¿Dónde estás? Acabamos de irnos. Mañana temprano estaremos en la frontera. Que todo salga bien. Sé rápida. Está bien. Está bien. Ilul. ¿Rápida con qué? Mi madre. Le dije que fuera rápida para convencer a mi padre. Ah. Por los días gloriosos. Aquí vamos. Naciré, es para ti. No hemos hecho una celebración así en mucho tiempo. Salud. 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 Kuneit, aún no has bailado. ¿Es cierto? Ay, por favor. Claro que sí. Anda. ¿Te gustó? Vamos. ¿Nosotros también? Claro, amor. Para, afuera. ¿Qué es lo mejor? ove, everyone. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Gracias por ver el video.